Desde el camino hay una silla, la rampiñadero de aquel hogar. La casaca del amigo está tendida, y el amigo no se sienta descalza. Sus zapatos desgastados son espero, que le queman alargando el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con las sombras el sudor. En la punta del amor vieja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo clava en tierra, que en las ruinas con un rostro de mujer. Y es por eso que es soldado y es amante, y es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas, de razones, de banderas y de escena. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad. El que tenga un buen camino tendrá silla, peligrosas que no inviten a parar. Pero abre la canción por la tormenta, y la compañía va de soledad. Siempre va de soledad, siempre va de soledad, aunque se deshillas la verdad. Y la compañía va de soledad, siempre va de soledad, siempre va de soledad.